Para nosotros fue algo muy histórico este martes, donde pudimos presenciar un acto donde estuvo presente el gobernador, el intendente municipal, actores, funcionarios desde asuntos de tierra, el IFAI, que es el instituto que se encarga de las negociaciones de estas tierras, que ese equipo de funcionarios del gobierno esté y que también esté el apoderado de la empresa Arauco, la empresa chilena, realizando la firma, la escrituración de una parte de las tierras que no pertenecen por ley, ¿no?, a los pequeños productores. Se realizó esa firma de 166 hectáreas, que pasa a ser ya en escrituración, que nosotros tenemos la posición, ¿no?, de esas tierras de cuatro años. Y, bueno, y el compromiso, y lo que nos interesa muchísimo es lo que continúa, ¿no?, el compromiso de la segunda etapa, que sería de 107 hectáreas, que dentro de un mes, dos meses, estaría nuevamente siendo entregadas en nuestra cooperativa. Mira, hace más de 20 años, yo siempre comparto esto de que yo tenía a mi bebé en mi panza, mi bebé ya tiene 22 años, o sea que hace más de 20 años que venimos reclamando que los pinos, los agrotóxicos, el atropello del medio ambiente, deje de arrasar con todo, y que esos pinales, mares de pino, puedan alejarse de nuestra comunidad, los costados. Y, bueno, y hemos logrado en el 2013 que se apruebe una ley, que es 21-11, que es la ley de compra, expropiación, una ley provincial, donde nos cita 600 hectáreas para las familias de Puerto Piraí, y ahí empieza como cinco etapas, ¿no?, que se van a ir realizando. Estamos ya en el 2021 y se nos ha entregado solo una parte, ¿no?, entonces por eso fue también el reclamo y empezamos a mover para que se esté avanzando con las etapas correspondientes, atrasado, hemos demostrado en este tiempo que con esa primera etapa logramos el autoconsumo, que eso fue lo central, ¿no?, a nosotros dentro de nuestra familia estábamos pasando mal, había mucha miseria, mucha pobreza en la zona, muchas enfermedades, que es la consecuencia de los agrotóxicos, el polen del pino, y nuestros maridos, nuestros padres tenían que irse en otra provincia para poder volver a los un mes, a los 45 días, y traer algo para comprar y que nosotros tengamos algo en la olla, ¿no?, algo sobre la mesa con que compartimos día a día. Entonces el primer logro que fue poder solucionar el autoconsumo, ya para nosotros fue una alegría en mente. Después empezamos a planificar y en decir, bueno, esto es para nuestro autoconsumo, para la familia, y la otra parte, empezar a planificar y a soñar, ¿no?, cómo comercializar nuestros productos, cómo llevar de acá al pueblo y no solamente que quede en nuestro barrio, en nuestra colonia, y también darle el valor agregado a nuestro producto, que es como un tercer paso que venimos de a poquito encaminando y proyectándonos.